En el aniversario número 404 de Encarnación se realizó la inauguración oficial del Paseo de los Enamorados. Estamos regalando Encarnación a nuestra querida Encarnación en sus 404 años de existencia, de creación. 13, 14 meses de trabajo, empezamos en enero, febrero del año 2017 y realmente participamos acá aproximadamente 3.000 personas. No puedo nombrar quiénes ni cuántos han colaborado, pero realmente porque me voy a olvidar. Es demasiado mucha gente, la gente que colaboró en esto, ¿verdad? Y hoy es el fruto de todo el esfuerzo de todos nosotros de entregar esto en el cumpleaños de la traquería ciudad. Esta técnica se llama mosaiquismo. El mosaiquismo no se puede hacer, el mosaiquismo de maña, que son las partes más delicadas, se hace en el taller. Y el mosaiquismo de, el mosaiquismo in situ, que es el mosaiquismo que se hace acá al rellenado, ¿verdad? Y los materiales que utilizamos es cerámica, las piedritas o los cristales en colores, cemento y claucol. Los 404 años y la última década de Encarnación que nos estamos encontrando en un sitial, en un lugar de relevancia al respecto de la mirada que se tiene hacia esta región. Y sobre todo hacia nuestra ciudad. En este momento, dentro del acto, los actos de conmemoración del festejo de nuestro querido aniversario. Orgullo de la participación, del involucramiento, de la voluntad, que caracteriza a muchos encarnacenos. Muchos encarnacenos que se juntan, se organizan, proyectan y por sobre todo hacen. Esto demuestra que cuando los encarnacenos tenemos objetivos comunes, nada nos detiene. Así que esta obra un poco es una muestra de eso. Y por sobre todas las cosas, felicitar acá a los vecinos del barrio, que han colaborado muchísimo. Lo mismo que al que diseñó nuestro querido amigo Chicora. Agradecer por sobre todas las cosas a la gente que nos acompaña siempre y que siempre está dispuesta a trabajar por su ciudad. Participaron del acto el gobernador del departamento de Itapúa, Juan Alberto Xmalco Palacios, el señor intendente municipal Luis It, invitados especiales, voluntarios y los pobladores del populoso barrio.